Muy buenas a todos mis saurios, hoy os traigo la review de la figura del Protoceratops que ha sacado Papo recientemente. Es una figura que trae bastante polémica, ya sea por el aspecto que tiene, por la coloración o por otras cosas, pero bueno, el caso es que es una figura que tenía que estar en la colección por diversas razones que iré explicando en el vídeo. Bueno, pues vamos a empezar ya con la review, vamos a ir sacando la de la bolsa. Vale, hemos hecho un agujero. Es que no quiero cortar nada. Vale, vamos a ir sacándola. Y vemos que nos viene, ah mira, viene aquí la etiqueta de Protoceratops. Y bueno, pues la figura que, como podéis ver, es de un tamaño más bien pequeño. Y bueno, la verdad que queda un poco especial así con esta coloración. Vamos a quitarle el plástico del molde para que no se, digamos, no cambie la posición y nada de eso durante el traslado. Además, también, esta no tanto, pero las de los reptiles marinos sí que es aconsejable tenerlas por la posición. Y bueno, la figura en sí, se ve bastante curiosa. Es decir, que el modelado me encanta. Pero antes de empezar a meternos en materia, voy a deciros quién fue o qué fue el Protoceratops. El Protoceratops fue un dinosaurio herbívoro ceratopsiano de unos metro y medio, dos metros de largo, que habitó la zona de lo que hoy es Mongolia hace 74 millones de años, en el periodo Cretácico. Su nombre significa primera cara con cuernos. Y lo mejor es que tenemos evidencia de que convivió con el Velociraptor mongoliensis. Debido a que los encontraron luchando en una posición de defensa cada uno, y fue debido a un desprendimiento que, junto con ciertos factores externos, provocó que su fosilización fuese muy buena y pudiese preservarse, siendo hoy en día una auténtica maravilla tener estos restos fósiles. Y bueno, pues vamos a ver cómo es la figura. Lo primero de todo, voy a medirla, antes de quitarle la etiqueta. A ver, pues mide unos 15 centímetros de largo, y vamos a medir de alto, hasta lo más alto de la gola, unos 8 centímetros de alto. Bien, vamos a quitarle la etiqueta ya, y vamos a ver cómo es la figura más en detalle. A ver, la coloración de la figura es algo que llama bastante la atención, ¿verdad? Bueno, lo que es la etiqueta de Papo, que no es algo que tenga información, como la de Safari, pero bueno, pues si la queréis tener también como hago yo, por gusto, pues ya está. Y bueno, la figura, la verdad, está bien en cuanto al tema de los detalles. Y la verdad que se ve bien, se ve, digamos que los detalles se ven bien. Y la boca, que esto sí que me gustaba muchísimo, que es que se puede abrir, o sea, es de esas cosas que siempre me gusta en los herbívoros, que se puedan abrir también las bocas. Y me encanta, o sea, fijaos la zona de dentro. Qué bien está realizada. La gola, pues sí, la verdad que los colores no son muy acertados, por el tema del verde, ¿no? Y también todos estos osteodermos que tiene alrededor de la gola, y incluso por la zona de la espalda queda un poco raro que se vea con todos estos osteodermos. Aquí tendría que tener protoplumas y todo, o sea que... Digamos que frente al de colecta, este, claro, es obviamente peor, científicamente hablando. Pero bueno, no sé, tiene un encanto, por lo menos yo el encanto se lo veo en la originalidad que tiene Papo 2018. Y nada, la verdad que en ese sentido yo lo veo correcto. Y bueno, pues, como podéis ver, por lo menos lo que es el modelado está muy bien. Y se ven bastante osteodermos. No sé, es una figura que o te gusta o no te gusta. O la odias o la amas. No hay más. Y pues, desde aquí, obviamente, muchos me diréis, la recomiendas. Pues yo, a ver, no la recomiendo tanto porque es una figura que no le va a gustar mucho a la gente que quiere una figura científicamente correcta, el Protoceratops. Tampoco si eres amante de Jurassic Park porque no existe una figura así, ni mucho menos un diseño como este. Entonces, desgraciadamente, esta figura no la recomendaría mucho, pero solo la recomendaría si te gusta tener, pues, alguna vista errada como esta. Las que a mí me gustan. Y también, pues, si eres coleccionista de Papo. Ya que estamos, pues, si eres coleccionista de Papo, también te la recomiendo. También la recomiendo si te gustan las figuras herbívoras de articulación. Por ejemplo, esto a mí es por lo que más me ha llamado la atención. También os digo que no es muy cara, ¿eh? Me salió por 8 euros. Es que, claro, por 8 euros con el Mosasaurio, que también iba en el mismo pack, pues, ¿qué querés que te diga? Me la llevo. Me la llevo. Y, bueno, pues, eso. En Latinoamérica, no sé si tienda de dinosaurios la tendrá. Me imagino que sí, porque ellos siempre traen todo de Papo. Y paladinos también. Paladinos, pues, también están con Papo ahí a tope. Y nada, pues, ya que hemos visto la figura, vamos a pasar a la comparativa. Así que, pues, voy a por unos dinosaurios. Y para comenzar, vamos a hacerlo con la figura del Dracorex. El Dracorex de Slade. Que, bueno, a ver, es la única con la que más o menos podría llegar a coincidir, ¿no? Por el tema de que fuese este uno de los más grandes, de 2 metros. Un Protoceratops de 2 metros. Pero, claro, aún así, no sé. Lo veo un poco raro, sí. Y, bueno, pues, estas dos figuras. Una es de Slade y la otra de Papo. Y la verdad que quedan bien. Quedan bien las dos juntas. Encima de todo, la coloración de este tampoco es que sea la mejor. Igual que nuestro amigo. Que, por cierto, ahora le veo aquí que tiene osteodermos. Uf, la verdad que... Que también le hicieron osteodermos en la zona del empeine. Cerca de las garras. Sí, la verdad que le han hecho ahí una cosa rara. Y, nada, pues, eso. Con esta figura sí que más o menos quedaría bien, ¿no? Y, bueno, vamos a traer a otra de la misma marca de Papo. Que tengo el estiracosaurio por aquí. Ya que estamos con temas de... De Ceratopsido. Y, bueno, pues, si este fuese un joven estiracosaurio. Pues, más o menos, tendría que ser muy joven. Porque el estiracosaurio ya sabemos que es mucho más grande. Y, bueno, pues... Fijaos cómo queda, ¿no? Al lado de él. De todas formas, a mí la figura sí que me gusta. Lo sigo diciendo, ¿eh? Lo sigo diciendo para que quede patente de que a mí sí me gusta. Y que la voy a poner en mi colección, obviamente. Y vamos a traer a su rival. Al Velociraptor Mongoliansis. Que, bueno, ya veis que está a una escala mucho mayor este Velociraptor. Parece casi del mismo tamaño que el Dracorex. Y, bueno, pues... Vamos a recrear la escena, ¿eh? Ahí, lanzándose el Velociraptor encima. Y, nada, pues eso... Así quedaría con la del Velociraptor de Babu. Los eternos rivales juntos. Y, pues eso. Aquí finalizaría la review. Y, bueno, lo dicho. Pues, muchísimas gracias por el apoyo, como siempre. Y un abrazo muy fuerte desde la Dinocueva para todos vosotros. Si es la primera vez que entráis, suscribíos. Ya que se vienen más cositas al canal. Y, lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.